Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Partido crucial mañana en Mestalla contra el Valencia en Liga. Es uno de los partidos, ojo, más importantes del año. Ganar significa afianzarse en puestos Champions, sobre todo después del último tropiezo del Atlético de Madrid. Pues bien, todos los culés estamos preguntando qué alineación pondrá esta vez Xavi para enfrentarse al Valencia. Va a haber tres novedades, dos bombazos y una novedad que todo el mundo ya espera. La primera novedad es la vuelta de Sergio Busquets, que va a volver a la titularidad después del descanso contra el Nápoles. El primer bombazo podría ser la vuelta de Ronald Araujo a la titularidad. Y el segundo bombazo, atención, va a ser una vez más la titularidad a Ferran Torres. Xavi finalmente cambió de opinión y va a dar otra oportunidad a Ferran. Y a mí, sinceramente, me parece bien. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Fuerza Barça por siempre. Vamos a por el partido de mañana. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!